Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarte De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así perdido Me acordé de ti minutos después que nos despedimos Tu cara chiquita, tu risa pequeña, tu arito especial Me callo las cejas con un temblorcito que hablaba solito Amigos que gritan un tonto que imita la noche y un flash Pásalo bien, pásalo bien, pásalo bien Me guardo el sabor de lo que hablamos sobre todo Amigos que gritan un tonto que nos despedimos ¿Ya te volá? Sí ¡Ja, ja, ja!